Nunca se va a comparar lo que gane un elemento militar con lo que gane un delincuente. Aparte que el elemento militar tiene que respetar todas las leyes civiles y militares que existen para no incurrir en ninguna responsabilidad y para que no termine él siendo procesado o llegar a perder la vida o salir lesionado y quedar incapacitado para poder llevar a cabo si me explico alguna otra actividad afuera del ejército. Entonces la realidad aquí, fíjate, ahí ya tienes ya los sueldos, los estás poniendo en pantalla y te digo, estábamos muy cerca más o menos de lo que era, no me lo sabía exactamente, pero sí tenía idea, obviamente porque interactúo con muchas de estas personas. Pero retomándolo, siempre la carga la va a tener la autoridad y eso lo entiendo, y es como que el derecho incluso a que si quieres ser delincuente seas delincuente porque estás fuera del marco de la ley. Sí, pero desafortunadamente como ya lo explicábamos anteriormente, ellos han ido manejando el modus operandi que ya conocen y que aparte de forma sistemática, los abogados defensores, te lo digo porque yo soy abogado penalista y he sido defensor de muchas personas, pues por supuesto que ya de forma sistemática presentan denuncias por violaciones a derechos humanos, por exceso en el uso de la fuerza, por maltrato, y le sumas el hecho de que siempre anda por ahí, ¿no? Como el diablito ese de los memes, alguien cercano a algún elemento militar o una mal, diciéndole, no hombre, pues es que tú arriesgas la vida por cacahuates, eso no puede ser posible. Mira, fíjate que yo te quiero pedir que si me puedes ayudar, no necesito que hagas nada, nada más danos la oportunidad de, pues no revises en tal lugar y yo te voy a dar para tu refresco, ¿no? Y pues es que esto no toman refresco, toman whisky, ¿no? Entonces imagínate ese tipo de cañonazos, como dijeron por ahí, pues no cualquiera los puede o no aguantar, pero algo que ha demostrado las Fuerzas Armadas es que como ellos se manejan con diferentes palabras que realmente son valores que ellos tienen, como el honor, el valor, la verdad, el sacrificio, el espíritu de cuerpo, sí han sabido el estar un poquito más alejados de lo que es el poder corruptor del crimen organizado. Porque aparte, obviamente, pues existen diferentes grupos de información al interior del ejército que se encargan de estar checando y verificando, ¿no? Si hay alguna situación de carácter irregular. ¿Y qué es a lo que me refiero? En el ejército todo se revisa, todo se checa, todo se ve, ¿no? Por supuesto que puede llegar a haber un mal elemento, por supuesto, eso sucede y más cuando tienes un ejército que está desplegado en toda la república, en un país tan grande como el nuestro, ¿no? Aún así seguimos teniendo un ejército pequeño, pero bueno, eso es independiente. Aquí lo importante es que el personal de tropa que tiene que sufrir esas agresiones, que gana cacahuates en comparación de lo que gana el delincuente, lo que hace es que lo hace realmente por vocación de servicio. Y la vocación de servicio, de servir a la patria, sí lo tienen muy claro los elementos militares. Tienen muy claro que lo que ellos se metieron a hacer al ejército realmente no es por dinero, es por el hecho de que les gusta lo que hacen. Y dos, porque cuando ya tienen una familia, por lo menos saben que tendrán lo suficiente, lo necesario para poder siempre llevar comida a su casa y que tendrán los servicios de seguridad social que les da el ejército con buenos hospitales, que tendrán becas para sus hijos y un sinnúmero de aportaciones que tratan de hacerlo atractivo para competir con esos grupos criminales y al poder corruptor que tienen. Ok, sí, 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 totalmente de acuerdo. Juan Briones, muchas gracias por el super sticker que nos haces para el canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Fíjate, César, estaba pensando de pronto que muchos dicen que es populismo, pero a mí realmente me parece filosofía y de alguna manera hasta cierto punto sabia la del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le dice al ejército pueblo uniformado. Recuerdo que alguna vez lo detuvieron en un retén militar por allá en el año 2016 o 2017. Lo detuvieron junto con las dos o tres camionetas que traía el presidente. En ese entonces, pues, no era más que un sujeto político que hacía activismo, que andaba visitando diferentes pueblos. Lo detienen el militar que se acerca a atenderlo. Pues lo literal, lo baja de la camioneta y se ponen a esculcar todo lo que cumpliendo órdenes, ¿no? Y entonces cuando llega al pueblo le empiezan a decir que si se sentía ofendido con el ejército, que si estaba molesto. Y el presidente contestó, no estoy molesto con ellos porque finalmente son pueblo uniformado. Y ahora que te estaba escuchando decir que efectivamente la gente del ejército, sobre todo el grueso del ejército, gana cacahuates en comparación de los delincuentes a los que se tiene que enfrentar y que lo hace más que nada por vocación. Y también, pues, por esta convicción de servir, porque yo, pues, he conocido también a mucha gente en el ejército. Mi papá fue soldado siete años y también era un tipo, pues, que nos imprimía en la casa mucha disciplina. ¿Sabes? El cero tatuajes, cero aretes, cabello corto, ropa bien planchada, planchada, zapatos boleados, si andábamos en las brechas, llevarte un trapito en la bolsa para que cuando llegaras a tu destino te pudieras limpiar los zapatos y andar siempre presentable, ser correcto con los demás, tener limpia tu cama, lavar el traste en el que te ponías a comer. O sea, esta concepción de todo tiene que cuadrar desde que te levantas y, además, levantarte a las cinco y media de la mañana o irte a trabajar o bañarte. Si vas a la escuela o atender algún trabajo, era ciertamente muy difícil de seguir, pero fascinante y te das cuenta que muchos de estos militares, como pueblo uniformado, también se llevan esta filosofía de vida al hogar y, de alguna manera, es como van educando a los hijos. Y esto me tocó, pues, te digo, muy de cerca con mi papá, que era muy duro, pero siempre nos daba un porqué de las cosas, lo cual me hace pensar que, como pueblo uniformado, pues, tenía esta convicción, ¿no?, de forjar gente que pudiera también, primero valerse por sí sola y después contribuir, por lo menos con algo de civismo, a la nación. En ese sentido, querido César, además de esto, no sé si tú también lo compartas, esto del pueblo uniformado, de la convicción y de, pues, el mundo de disciplina que se vive en una familia de militares, quisiera preguntarte, ¿tú crees que por esta razón el ejército mexicano, a pesar de todo lo que se ha hablado de ellos en los medios, por ejemplo, como el tema de Tlatlaya, el tema Ayotzinapa o algunos otros casos de los que se habla, ¿tú a qué atribuyes, a qué factores atribuyes que el ejército mexicano sea una de las instituciones más confiables del gabinete? Mira, concuerdo contigo con el comentario que hiciste de tu señor padre, incluso no traigo ahorita saco, pero si trajera saco, la gente se daría cuenta que siempre traigo un pañuelo, y eso me lo enseñó también mi señor padre, y el pañuelo es para efectivamente eso, si los zapatos se te ensucian, los limpies, para que uno siempre, si una dama necesita, ahí está el pañuelo, ¿no?, el comer todo con tenedor, o sea, con tenedor y cuchillo, incluso hasta la fruta, que nunca entendí por qué, pero es porque no puede estar uno ensuciándose las manos, o no va a ir a ensuciar la ropa, todo lo demás, por supuesto que te enseñan disciplina, y esa disciplina, pues a mí me ayudó y me sirvió para muchas cosas, como imagino que también te ayudó a ti, pero no solo concuerdo con el hecho que dice el presidente que el ejército es pueblo uniformado, aparte, la famosa frase que somos raza de bronce, yo me considero raza de bronce, es por eso, porque los mejores soldados, a lo mejor son los de Oaxaca, los de Guerrero, si me explico, es incluso, es algo que en el ejército no es ni siquiera una denostación, porque se sabe la calidad de hombres que existen, y que pues todos han venido desde abajo, porque yo no conozco a ninguno que haya entrado dándose de alta, o que haya sido egresado del Aérico Colegio Militar, que ya llegara como general de división, no conozco a ninguno, todos tienen que pasar todo lo que tengan que pasar, incluso los hijos de generales, te lo digo por una experiencia propia, aquí Juan te llamas, todo el mundo tiene que entrar, aprender, ver, hacer y checar, y sí creo que incluso los mismos elementos militares, cuando ellos se sienten recibidos por la comunidad, por la gente, te lo digo porque yo interactúo mucho con ellos, y de todos los grados, se sienten contentos, se sienten felices, incluso cuando pasó lo del general de Cienfuegos, muchos de ellos se sintieron tristes, porque dijeron, tanto que nos ha costado trabajo ganarnos la confianza de la ciudadanía, para que después de una situación como esta, nuevamente la gente siga desconfiando de nosotros, piensen que nosotros, este, vamos a perjudicarlos, o que somos mañosos, o que somos delincuentes, cuando la realidad es que, pues no lo es, no lo son, por supuesto que hay manzanas podridas, como en todos los lugares, y como se lo ha explicado a la gente, pero yo así sigo pensando que es muy poco probable, ¿no? Y como lo comenté, este, con muchas personas, este, que a un general se le ocurriera involucrarse con narcotraficantes, porque la gente no conoce la forma de pensar de los militares, y mucho menos de un general, ellos, las relaciones cívico-militares, ¿no? son tan complicadas, y que de eso yo creo que podríamos hablar muchísimos temas, el civil no entiende al militar, y el militar no entiende al civil, incluso nosotros, como hijos de militares, tuvimos que hacer como que un cambio de chip, para medio entender ciertas cuestiones que a nosotros nos harían muy normales, ¿no? Yo tuve un padre que la disciplina, igual todo era, todo se solucionaba parándose a las 5 de la mañana a correr, te portaras bien, te portaras mal, fueras flojo, todo se solucionaba saliendo a correr a las 5 de la mañana, parecería tan fácil, ¿no? el que lo pudiéramos manejar de esa forma, pero la realidad es, la mayoría de las personas que se meten al ejército es por convicción, o por hambre, esa es la realidad, y por supuesto que ellos se sienten identificados con la gente, con las comunidades, con todo el mundo, y yo nunca he conocido a ningún elemento del ejército, ni de la fuerza aérea, ni de la Armada de México, que salga diciendo, hoy quiero ir y hacer una estupidez contra la población civil, por supuesto que no, no lo vamos a ver, y algo que es bien importante y que, pues aprovecho tu espacio, es que a la gente le quede muy claro, todo el mundo habla de temas como militarización, militarismo, sin ni siquiera conocer los conceptos, y aparte hablan de que los soldados son violadores de derechos humanos, y los soldados son generadores de violencia, y donde están los soldados es donde hay un mayor número de muertes, yo te lo digo con datos claros, de todas las muertes que hay en este sexenio, todas las que hay hasta ahorita que son cientos y tantas mil, si analizan y sacan los datos se van a dar cuenta que en enfrentamientos directos con las fuerzas armadas no llegamos ni al 0.001, entonces no somos nosotros, los soldados dirían, los que realmente andamos generando violencia y andamos matando gente, por supuesto que no, pero aquí hay una cuestión, porque muchos de los medios tradicionales de comunicación que antes aplaudían a las fuerzas armadas, hoy nos salen a decir que la realidad es que quienes son los generadores de violencia, los que roban, los que matan, los que violan, los que asesinan, los que trafican drogas, si me explico, son los delincuentes, esos delincuentes que salen a cobrar piso, esos delincuentes que se manejan con toda la impunidad del mundo, esos delincuentes que atacan al personal militar y policíaco a mansalva a escondidas por la espalda, esos son los que deberían de preocuparnos y que la realidad es que como por supuesto que ahí sí les da miedo porque el delincuente sí es capaz de buscarlo para reclamarle o porque no es rentable o económicamente no le conviene, pues es más fácil atacar al personal militar y a las fuerzas armadas porque aparte no van a salir a defenderse porque por ley ellos tienen prohibido hacer manifestaciones de carácter público, entonces se aprovechan de ese tipo de situaciones para tratar de derrostarlos y ahorita que estamos viendo a un presidente de la república que llegó con la intención de desaparecer al ejército y a la armada de México y al día de hoy se da cuenta que son pilar fundamental de nuestro país del gobierno mexicano y ahora de su cuarta transformación ¿por qué? porque se dio cuenta de todo el trabajo que realizan y cómo lo hacen entonces creo que es importante que la gente pueda conocer cómo el ejército no solo es pueblo uniformado el ejército es tu hijo tu hermano tu primo tu papá son todas las personas que conoces nada más que con uniforme esos son lo que son los elementos del ejército mexicano y eso sí que se paran todos los días a las 5 de la mañana y que nos solucionan todo